También se encargarán de la revisión a otros hospitales que tienen que ver con los hospitales como los dos que están apalabrados con el Presidente de la República precisamente para ser actuales, igual que hay videos, hay evidencia con videos de que él se comprometió y que los hospitales no venían reflejados en el presupuesto de los estudios durante el año 2019 y también si nos estamos poniendo a revisar hospitales públicos pues también en Ciudad Juárez existen otros hospitales como los delitos y que seguramente también toda esa gente que se atiende en esos hospitales públicos merece una función adecuada que debería estar revisando. Muchas gracias. ¿Me pide contestar? Si todos son públicos. ¿Por qué no es el diputado Carrara y seguir haciendo la palabra el diputado? Desde luego, diputada Marcela, estoy totalmente de acuerdo con usted hoy. Todos los hospitales públicos se deben de revisar. Todos. Eso me parece que sería porque le invito a que se sumen a las funciones para los niños de cuáles conoce la problemática que tenemos en aquella ciudad. Vamos a entrarle. Es un tema importante que tenemos de analizar. Estamos peleando los temas del Estado y es un tema de insuficiencia para la atención. Nos faltan hospitales y hay un compromiso por parte del presidente López Obrador que no se ha cumplido y está enfadada. Nos faltan hospitales y nos faltan hospitales. Gracias, diputado. ¿Puedo hacer, diputado? ¿Puedo hacer, diputado? Vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Diputado, diputado. ¿Puedo hacer, por favor? ¿Puedo dejar que haya que estoy preguntando y no me podamos contestar? Así es. Me parece que la geografía que presenta el diputado Catera, no solamente es de Ciudad Juana, yo creo que sí debe de ser en todo el Estado. Hay muchísimas quejas de la atención, de la falta de medicamentos, de la falta de médicos y especialistas, en prácticamente todos los hospitales del sector salud. Tendremos que dar seguimiento, obviamente, al compromiso del presidente de la República porque se construyeron más hospitales en el Estado. Pero ahorita, de manera urgente, se tiene que atender la problemática tan grave que se tiene de atención en el sector salud del Estado. Y yo creo que esa comisión no solamente debe atender Ciudad Juana, debe atenderse en todo el Estado porque si en Ciudad Juana, en Chihuahua, en Delicia, en Cautemo, es tan grave. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo en las partes más alejadas, en la región serrana, donde el sector salud no ha dado pies con bola. Nosotros pensábamos que con el cambio titular reciente que se hizo iba a solucionarse, pero la problemática parece que se ha incrementado. Yo creo que sí es necesario, pero no a la entidad. Claro que sí, doctor. Sí, gracias, diputado. ¿Cómo está, doctor? Yo le solicito al diputado iniciador que me permita adherirme a su iniciativa. Jamás me invitaré en un apoyo a Juárez, jamás lo haré. Solo que quiero hacerle una consideración. Este tema es muy noble, por lo cual le expreso mi competencia quizá al saber o tener una plena conciencia de qué se necesitan esos hospitales, cómo se necesitan, cuál es la operación, etcétera, de los recursos, por lo cual no me sumo a su comisión. Entonces, tengo que reconocer que no tengo el conocimiento suficiente como para yo poder ejercer un dictamen de las carencias que pudiéramos o no tener estos hospitales. Entonces, evidentemente, por supuesto que es, perdón, la reiteración, evidente la falta de recursos. Pero hay que traerle este tema de fondo. Y yo les pediría que no utilicemos los temas políticamente para estarnos golpeando. Ese siempre ha sido un error grave de todos los diputados que nos han precedido y parece que está haciendo el mismo a nosotros. Echarse la pelatita entre los federales y los locales. Yo les reitero que sí como puntualizo las situaciones claramente por el gobierno federal. Y claramente, mis desaveniencias por el presidente López Obrador. Pero sin embargo, me manifiesto un apoyo integral para que las cosas cambien en México. De igual modo, hago lo propio aquí con el UF el Estado. Y el Partido Verde siempre va a estar puntualizando. Si hay carencias en el Estado, el Estado las tiene que solucionar. Si hay carencias en el Estado por cuestiones federales, la federación no tiene que solucionar. Aquí ya déjense, le están echando las bolitas. Antes era el brin y el pan. Ahora es morena y el pan. Ahora, después va a ser morena. Vámonos a quitarlo de absurdo. Son funcionarios públicos. Y todos tenemos que cumplir con una responsabilidad. Y la primera responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos es garantizarle, número uno, la seguridad al gente. Y en esa seguridad se integra la seguridad social, que es poderle otorgar en materia de salud a todos y cada uno de los ciudadanos lo mínimo dispensable.